Yo tengo la autoridad, yo tengo la autoridad Si él está conmigo, quiere en contra de mí Aunque te levantes, pelearé contra ti Yo tengo la autoridad de derrotar el de Satanás Porque conmigo está el león de Judá Yo tengo la autoridad, yo tengo la autoridad Si él está conmigo, quiere en contra de mí Aunque te levantes, pelearé contra ti Yo tengo la autoridad de derrotar el de Satanás Porque conmigo está el león de Judá Sí, sé que tengo autoridad Sí, sé que tengo autoridad Has intentado destruir mi vida, has intentado Intentas destruir a la iglesia, a los matrimonios Te introduces en los amigos, te introduces en donde puedes Pero basta ya, Dios me ha dado autoridad Intentas acabar con los sueños, con nuestras ilusiones Tengo la autoridad, yo tengo la autoridad Tengo el poder, tengo la autoridad Tengo la autoridad, yo tengo la autoridad Si él está conmigo, quiere en contra de mí Aunque te levantes, pelearé contra ti Yo tengo la autoridad Yo tengo la autoridad Yo tengo la autoridad, yo tengo la autoridad Si él está conmigo, quiere en contra de mí Aunque te levantes, pelearé contra ti Yo tengo la autoridad, yo tengo la autoridad Yo tengo la autoridad, yo tengo la autoridad Aunque quieras destruirme, te lo enteré Porque yo no ando solo El poderoso va conmigo Nada que hay que ver, mis fuerzas tienen de Cristo Porque mi lucha no es contra carne Es contra principados y potestades Gobernadores de las tinieblas Cuestas en maldad ¿Quién en contra de mí? ¿Quién en contra de mí? ¿Quién en contra de mí? No, 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 no Si él está conmigo ¿Quién en contra de mí? Él es mi fiel amigo ¿Quién en contra de mí? Él es escudo alrededor de mí ¿Quién en contra de mí? Es poderoso la batalla ¿Quién en contra de mí? Él es quien le nunca falla ¿Quién en contra de mí? Él es el que se atreve a pelear conmigo Lucha, 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 ser valiente Lucha, 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 lucha se valiente Yo tengo el poder, lucha, lucha, lucha se valiente Yo tengo el poder, lucha, lucha, lucha se valiente Yo tengo el poder, lucha, 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 lucha se valiente Lucha, 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 lucha se valiente Lucha, 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 lucha se va valiente Lucha, 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 se valiente Lucha, 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 se valiente